Bueno mis amigos de youtube nuevamente por acá mostrándoles un vídeo y en este vídeo les voy a mostrar como pueden hacer esta repisa en forma de camión o de trastomula como quieran con meros palitos de paleta de helados entonces de antemano los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y den me gusta a mis vídeos esta repisa la hice para montar lo que son carritos de hot wheel si ustedes coleccionan lo pueden la pueden hacer muy sencilla muy fácil entonces yo la eje libre no la pinté solamente hice una decoración la parte de atrás les va a mostrar una foto cómo está la decoración es un cartón paja en la parte de atrás que ustedes lo pueden hacer y la pueden decorar a su gusto entonces vamos a hacerlo bueno mis amigos entonces vamos a empezar aquí tenemos materiales los palitos de paleta y pegante entonces vamos a utilizar una superficie como esta mesa plana para poder hacer el trabajo que nos quede lo mejor posible entonces para guiarnos que nos quede derecho vamos a empezar acá podemos hacerlo con el borde de la mesa o con una regla lo puede hacer ahí vamos ir poniendo los palitos derechos vamos a utilizar para hacer esta mula esta repisa en forma de mula vamos a utilizar varias secciones de palitos enteros no vamos a utilizar los partidos entonces vamos unirlos de esta forma empezamos poniendo una parte de la punta la vamos a pegar esa parte lo que vamos a pegar entonces vamos a utilizar cinco secciones de palitos para hacer lo que es el trailer y luego lo que vamos a hacer es vamos a ir colocando en la parte de arriba remontando los palos entonces vamos a hacer lo que es el primer el primer esto la primera sección y luego ya lo que hacemos es pegarle hacia arriba más o menos que unas siete cantidades de palitos para que nos queden alta la mula y puedan los carritos quedar ahí en esta parte de los palitos de paleta entonces vamos a ir pegándolos y ahorita les voy a mostrar les voy a ampliar la cámara para que ustedes puedan ver porque igual esto no se puede apreciar muy bien ahí la cámara no se puede apreciar muy bien ahí la cámara entonces vamos a poner los que queden derechos listo así de esta forma y ahora como les dije vamos a unir puntas vamos a pegar acá la punta y ya vamos a hacerla con tres secciones dos secciones hacia arriba y luego vamos a poner acá de esta forma y a lo largo si le vamos a meter cinco secciones nos va a quedar algo así un rectángulo como ven ahí le metí cinco secciones de palitos uno montado sobre otro y pegamos las puntas entonces ahora vamos a hacer lo que son las divisiones de los carros donde van a quedar los los carritos montados para eso vamos a poner dos palitos acá dividimos en tres ya si usted quiere tomar una medida de los palos de paleta porque igual algunos no son la misma medida por eso no le estoy dando medidas algunos estos son más largos hay otros más cortos entonces usted lo que tiene que hacer es poner una regla y medir esto en tres y ponerlos ahí yo los voy a pegar más o menos a ojo que queden derechos y voy a hacer la misma cuestión vamos a pasar los palitos pegados en las puntas igual como lo hicimos en la otra ya les voy a mostrar bueno entonces acá como vemos le hicimos el mismo trazo con los palitos montados algo interesante es que como vemos que están unos montados encima entonces vemos que éste quedó por montado encima y éste quedó metido por la parte de abajo del palo acá están montados y aquí están por la parte de abajo entonces tenemos que hacer esa ese ese nos va a quedar así unos arriba unos abajo como vemos los dos de arriba nos quedaron los dos de arriba valga la redundancia nos quedaron por la parte de arriba y los dos acá abajo nos quedaron en la parte de abajo los primeros arriba y los segundos abajo así intercalados ahora para hacer las divisiones vamos a hacer esto vamos a poner este acá no lo vamos a pegar todavía para que ustedes vean y en el de arriba lo vamos a poner ahí mismo pero nos va a quedar queda montado acá y así lo vamos a seguir haciendo en las otras divisiones acá en ésta va a quedar arriba y en la otra nos va a quedar abajo entonces posiblemente peguemos primero el de arriba que queda por debajo y luego el otro que nos queden estos cuadros así que nos queden estos cuadros así este es el diseño que vamos a hacer en todos los palos en todos y nos va a quedar algo así entonces vamos a pegarlos y luego de que los peguemos vamos a a dejar que seque para que podamos trabajar mejor que esta es la primera sección de la mula y luego vamos a proceder a hacer lo que es pegamos la primera sección esperamos que seque y vamos a hacer lo que es acá el cabezote de la mula también con palitos ya les voy a mostrar bueno miren entonces así ya como les había mencionado unos van arriba otros van abajo la idea es que quede este rectángulo con estas cuadrículas para que ahí en ese espacio vamos a montar lo que son los carritos de Hot Wheels entonces en esta parte ya para hacer el cabezote vamos a hacerlo de esta manera esta forma la vamos a hacer no vamos a partir ningún palito la idea es que lo hagamos fácil que ustedes lo puedan hacer con meros palitos enteros y no se compliquen entonces como vimos acá miren están todavía sueltos yo los tengo puse ahí para que ustedes vean como es monté dos dos acá dos acá dos acá monté uno acá uno acá uno por debajo acá este que va haciendo de parabrisas y este que va acá de frente vamos ahora sí a pegarlos y ya les muestro entonces quedamos así ya esto está pegado vamos a esperar que seque y esto es lo que es nuestra la tumbula vamos a empezar ahora sí a pegar de la misma forma palitos hasta que remontemos 7 u 8 series de palitos en cada lado y luego vamos a finalizar con lo de las llantas vamos a primero pegar dejamos secar y vamos a pegar bueno entonces ya llevamos dos vamos a seguir el mismo patrón con el que iniciamos pegando los palitos de la misma forma entonces pegamos primero si pegamos los de abajo ya estando esto nos queda más fácil entonces vamos a pegar primero los de abajo seguimos el mismo patrón para que nos quede más fácil y no perdamos el hilo de lo que vamos pegando siempre vamos a pegar primero los de abajo los que van abajo ya más fácil pegamos hacemos primero el cuadro como lo hicimos inicialmente y luego esto cerramos vamos hacemos la mitad como lo hicimos inicialmente todo igual para que no perdamos el hilo y cada vez que pegamos los palitos tratemos de que nos queden derechos bueno mis amigos hemos acabado aquí está listo ya lo que nos queda son las llantas yo conseguí estas llantas las vamos a pegar ahí yo las voy a pegar en la pared acá le voy a poner otra llanta y acá otra llanta y nos queda la mula así la idea yo la voy a dejar libre para que ustedes la pinten a su como quieran a su gusto y aquí tenemos los carritos de los cuales van puestos ahí están apenas el ancho del carro entonces tenemos que subirla a nivel donde van los carros y quedaría así y quedaría así entonces ya si la volteamos quedaría así entonces te pondría los carritos va a pegar a la pared y aquí tenemos ya los puestos para los carritos de hot wheels aquí tenemos 3 ya se haría así bueno mis amigos espero les guste no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta a mis videos no olviden de los carros o no 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 no